Hola amigos ¿Cómo están? Les traigo un gameplay de Pokémon Verso un rubi Este juego lo voy a jugar pero con muchos cuartas La La Prestación de siempre, te voy a invitar al fabuloso mundo Los Pokémon, me llamo Abedebool No sepa como se llama Pero todo el mundo no me llama Profesor Abedeb Abeduu Eso es lo que llamamos Pokémon Si, si, ya lo sé, ya los conozco Pertenece a mi fan, seguramente tú El que estás viendo este video también pertenece a la tuya ¿Cómo que quién soy? A ver Eres un chico o una chica Pelotudo, que no ves que soy una mujer Digo un hombre Un Un hombre quise decir Digo No soy travesti Pendejo Bueno ya, comenzamos Muy bien, ¿cómo te llamas? A ver Como lo vi en una Historia, ¿tú puedes decirlo? No, una Una imagen de Facebook Le voy a poner Póllame Póllame Como lo vi en una imagen de Facebook Póllame Sí Sí, sí, pendejo, sí Sí, sí, hombre, sí Bueno, aquí ya vamos a comenzar A No, tal vez más al rato ¿Qué con eso? Ah, ¿qué es esto? Un taramoto No, nos van a subir todos Ah, no, no Ah, es para ese tubo ¿Qué, qué cojones? ¿Qué es esto? Que sonido más pendejo Bueno, cojo con un gran logo Fóllame Muy buena idea De ponerle ese nombre, ¿no? Sí, 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 sí Sí, vamos a vivir Pero por unos minutos Porque yo voy de esta casa Pinche vieja de mierda Sí, 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 sí Ya conozco mi habitación Bueno, todavía no Sí, 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 sí Sí, hombre Sí, ok ¿Por qué los nombres De los personajes Simplemente dicen mayúsculas? Digo, está bien Que Sergio, Mauricio Y todo eso Al principio lo digan Pero esto lo dicen Todo el nombre Y hasta papá Y mamá Y todo eso A ver Pendejo con su nombre Me da un Seguro que estos No serían el papá O estar engañando A la mamá El papá Con la mamá Con esos A ver Reloj de mierda A ver Listo Ya Sí Ya Terminé de jugar Con el reloj ¡Me pregunto! Solo vi ¿Cómo que sí? Me ha gustado el cuarto Solo he visto el pinche Reloj Sí, 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 hombre Sí, sí Ya déjame paz Pinche vieja de mierda A mí le gusta Este programa Eh, espera Que no se pone Que es tu cuarto Porque tu mamá Está viendo aquí Bueno Esto es una Entonda No, no, no Consola Yo me voy a desconectar A ella Que sirve de mando Ok A ver Sí, 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 sí Hombre Sí, un mapa De mierda Sí, le entiendo Mucho ¿Cómo está todo pintado? A ver Bueno, a ver Un libro Ya me... Ah, chingadón A ver ¿Qué es esto? Me meta el Facebook Mejor a ver A ver Quiero ver porno Facebook Hentai Lolicón ¿No tienes? Pues andate a la mierda Me voy a dormir A la mierda Los viejes Pokémon Me voy a quedar dormido Todo el día Durante el resto de mi vida Voy a ser un flojo Sin trabajo Y dormo con los ojos abiertos A ver A ver A ver Vamos, vamos Bajémonos Ya A qué curado A qué curado Sí, sí, sí Hombre, sí Ya conozco El pendejo pedófilo Esa Ya que es Me pregunto Que si era mujer Pendejo Andará ciego El pelotú Oh, un gordo Pancho 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 Un gordo Gordo Es un cerdo Cue, 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 cue Cue, 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 cue Ah, mira Acá está En versión flaco Es el mismo Pero en versión flaco Creo A ver, a ver ¿Cómo vas a ver Cual que haces cuál? Acá es el profeo Ey, niño Ey, ven para acá ¿No quieres drogas? Marihuana Cocaína ¿Sí? ¿Sí quieres comprar? Soy pedófilo Vente Ven conmigo a mi casita Te voy a dar dulces No, vete a la mierda Vete a la mierda Chupa el perro Vete a la mierda Bueno, vamos a comenzar nuestra vida de ser un maestro Pokémon Capturando Pokémones, haciendo esclavos Y metiéndonos a casas ajenas ¿Qué cojones es esa? Sí, 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 hombre, sí Sí, 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 hombre Sí A ver Lo voy a violar Lo voy a compartir para marihuana A ver A ver, vamos a ver pornografía los dos juntos Sí, sí, sí Oh, oh, oh Una chica, una chica You said sí Ven para acá Vamos, vamos, vamos Vamos a tu camita Vente, vamos Sí, sí, sí Sí, sí Sabe lo que quiero esta chica Sabe lo que quiero Qué rico se sintió follar Con esa tía Esa tía La tía ya se fue Pero si follamos Por eso tuve que cortar Porque follamos Y tenemos la misma consola Sí, sí, sí Se la voy a robar a la pendeja esta Se la voy a robar Bueno, a ver ¿Qué es esto? Oigan, esa cosa rosa que parece Está en el cuadro Parece un Patricio Estrella Mierda, 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 mierda Bueno, a ver Señora, deja embarazada a su hija Y me contagió el SIDA Así que nos vemos Adiós, paz Vais a la verga Y bueno Ya llevamos Más o menos Casi 8 minutos Hasta aquí se termina la primera parte Ustedes andarán diciendo ¿Qué? Pendejo Apenas llevas unos par de Unos par de minutos Y ya piensas Terminar la primera parte Sí, lo siento Pero ya Ya me cansé Y bueno Hasta que se termine la primera parte Nos vemos Suscríbanse Comenten Un montón de todo eso Pronto seguiremos Con nuestro viaje Pokémon de mierda Adiós Bye